Este corrido que canto 1928 lo tengo aquí en mi memoria Era un 12 de diciembre en esa hacienda la gloria El famoso cocodrilo pues ahí empezó su historia Brincaba a los matorrales cuando alguien lo perseguía Él no mataba a la gente menos a la policía Se iba para la cascada pero nadie lo seguía Baltasar era su nombre, González su apelativo Era rival de los ricos, de los pobres siempre amigo Precio tenía su cabeza para que lo entregara vivo Le decían el cocodrilo porque vivía atrás del agua Hacendados y gobierno no le podían hacer nada Se escondía con su caballo allá atrás de la cascada Ya con esta me despido, aunque es muy triste decirlo Se fue Baltasar González, nunca pudieron herirlo Se derrumbó la cascada y así murió el cocodrilo